Kaixo, ser modus. Hoy vamos a ver la diferencia entre nor y norc. Imagínate, hoy es uno de esos días. Te has despertado con el canto de los pájaros, el sol brilla como nunca, te tomas ese café calentito, sales a la calle, la gente te saluda y te das cuenta de que la vida tiene sentido. Llegas a la Euskaltegi y ves lo siguiente en la pizarra. Maite ha venido a casa. Maite e chera e torrida. Hasta ahí todo perfecto. Pero cuando menos te lo esperabas, Maite ha comido en casa. Maitek e chean handu. ¿Cómo? ¿Cómo que Maitek? ¿De dónde ha salido esa maldita K? Te entran sudores fríos, quieres matar a alguien y te empiezas a plantear la vida de nuevo. Tranqui que las cosas no son tan complicadas y en este vídeo trataremos de diferenciar el norc del norc con unos ejemplos fáciles y sencillos. Empecemos. Bego e chera e torrida. Bego ha venido a casa. Bego bilbocoada. Bego es de Bilbao. Bego cale andago. Bego está en la calle. Bego jolaste narida. Bego está jugando. Qué bien, ¿no? Ni rastro de la maldita K de las narices. Bueno, no te emociones que seguimos con el segundo grupo de frases. Bego que el chico leyó apurtudo. Bego ha roto la ventana de casa. Bego que Bilbo maite du. Bego ama a Bilbao. Bego que cale amargotudo. Bego ha pintado la calle. Bego que jolás ori es agutxendu. Bego conoce ese juego. Y no entiendes nada. ¿Pero dónde está la diferencia? Bueno, en el primer grupo de oraciones el sujeto y la persona que recibe la acción es la misma. Esto es. Es una acción intransitiva. Bego ha venido a casa. Bego es de Bilbao. Bego está en la calle. Bego está jugando. Pero si entramos a analizar el segundo grupo de frases, hay un objeto sobre el que recae la acción. Veámoslo. Bego que chico leyó apurtudo. En este caso, Bego ha roto algo. Ese algo es la ventana. ¿Quién ha roto la ventana de casa? Bego ha roto. 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 No sé si has entendido la dinámica, pero bueno, te voy a poner unos ejemplos y elige cuál es la respuesta correcta. Eso es, la correcta es la segunda. Joseba ha hecho el examen, por lo tanto, el examen ha sido hecho por Joseba. Eso es, es el mismo sujeto el que recibe la acción, por lo tanto, ¿quién es mi amigo? No arda ni de laguna, Joseba da ni de laguna. Joseba, guitarra Josuen. Josebac, guitarra Josuen. En este caso, ¿quién tocó la guitarra? Norc Josuen, guitarra. Josebac. Entonces sería, Josebac, guitarra Josuen. El objeto es la guitarra y esa guitarra fue tocada por Joseba. Por lo tanto, Josebac, guitarra Josuen. Joseba e gasquinian sartuda. Josebac e gasquinian sartuda. A ver, elige. Eso es, Joseba ha entrado en el avión, por lo tanto, el sujeto y el objeto sobre el que recae la acción es el mismo. Por lo tanto, Joseba e gasquinian sartuda. Y por último, Joseba e gasquinia guidatusuen. Josebac e gasquinia guidatusuen. Joseba pilotó el avión. Por lo tanto, el avión fue pilotado por Joseba. En este caso, vemos que sería la segunda opción, ya que Joseba realiza una acción que recae sobre otro objeto, que es el avión. Josebac e gasquinia guidatusuen. Bueno, si tienes dudas sobre la diferencia entre el nor y el nor, que es normal. Si has entendido la lógica que hay detrás, perfecto, solo te falta practicar. Y para terminar, si te ha gustado el vídeo, dale al like o suscríbete. Y si quieres apoyarme para que siga haciendo estos vídeos, te recuerdo que tienes un link debajo donde podrás hacerlo. Agur et aurrenguerte.